Yo siempre en lo que escribo, trato de involucrar valores, sin que se noten, que sea parte de la historia. Y desde la primera se menciona claramente, vivimos en un mundo de hombres. Pero inclusive al principio de la telenovela de Milagro y Magia, hay una escena donde al personaje, el personaje que hacía yo, la protagonista, que es jovencita, como lo dijo la cocinera, se lo dice a Sánchez Navarro que el personaje que hacía él era un hombre venido de Europa, muy emancipado. Y se supone que en 1919, pues los sirvientes, digamos que las clases estaban claramente definidas y marcadas en esa época. Si ahorita todavía hay mucho de eso, pero hay una escena donde le dice que, como dice la sirvienta, ella lo tiene que acatar. Ella ya lo estaba haciendo porque ella abrió esta brecha, abrió estos canales para que todo lo que está sucediendo actualmente, pues se dé un poco más fácil, pero alguien tiene que abrir camino. Así desde grandes mujeres que han estado en la historia, ella es una de las grandes que abrió camino en México y ella fue la productora y ella fue la que armó todo el numerito y ella es la que estaba siempre al pie del cañón. Álvaro, y yo pienso que Florinda sabía muy bien qué era lo que quería hacer desde siempre, pero no lo hizo nada más improvisadamente, se preparó para cada una de las cosas que ha llegado a hacer y que estoy seguro va a hacer más todavía. En Milagro y Magia, por ejemplo, sabía que su papel le exigía bailar, se preparó para bailar, no fue de que enséñame dos, tres pasitos para hacer este número musical y ya. Y tan, tan. No, no, voy a tomar clases de baile y voy a seguir tomando clases de baile. Lo mismo fue en el canto, voy con un maestro que me coloque la voz, que sepa interpretar las canciones y en actuación pues la práctica constante de ser mejor porque ella es muy meticulosa. Pues la verdad es que siempre estuve atrás de todo eso, me gusta mucho todo eso. Escribir me gustó siempre, desde que estuve en la escuela de teatro escribía cuentos cortos, bueno, desde antes he entrado a la escuela de teatro. Me gusta escribir siempre también, me gusta la literatura, me gusta todo este mundo. Me gusta el canto, estudié canto profesional también. En fin, que todo esto me encanta, lo que está frente a cámara y lo que está detrás de cámara. El empoderamiento que tenía con las mujeres sin abusar de él, porque tocaba temas fuertes, de forma sutil, hablaba de la grandeza de la mujer sin perder sus costumbres, sus valores, los remarcaba muchísimo de eso no está bien, que la mujer lo haga, él le daba su lugar también al hombre, pero también nos abría los ojos como mujer. A ver, no te vayas así de largo con el hombre nada más porque te dice lo bella que estás y eso es en la actualidad, espérate tus bienes que no sean mancomunados. Te habla del despertar de la mujer, que supongo que en esa época no era tan marcado, solamente decían sí, sí, sí a todo lo que decía el esposo, ¿no? Lo pondría en dos partes. La primera sería el talento, el talento que supo ver en artistas que no eran conocidos o tan reconocidos, junto con grandes actores y esa parte de poderse apoyar para hacer una gran producción. La otra parte que yo pondría sería definitivamente una gran producción hecha a la mexicana o a la mexicanidad. Entonces ella fue haciéndose, haciéndose en todo este camino, que cuando llegó ya a abrir esta brecha, entonces sí, su legado es de que es de calidad. Yo creo que es un todo. Sus producciones, su cultura, bueno, ¿por qué? Porque somos mexicanos, ¿no? Tenemos muy arraigadas nuestras tradiciones y nuestras culturas. Pero yo creo que lo expresaba de una manera fenomenal en la televisión, lo plasmaba tal cual. Florinda Mesa es un orgullo de este país. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Sí, yo creo que su legado fue que ella fue la primera en empoderar a las mujeres, creo, en abordar temas sociales y en darle importancia al arte, en todos los géneros del arte. Gracias por decirlo, porque yo como crítico batallo mucho con la gente, sobre todo en redes sociales, cuando me meto con estas cuestiones, porque me dicen, no, no, es que es doña Florinda, la de Chespirito. Pero es... No, espérame tantito. Es una mujer pensante, es una mujer valiente, es una mujer líder, es alguien que se merece todo nuestro respeto. Gracias. Florinda, ¿qué te dejaron tus teleteatros? ¿Qué te dejaron tus telenovelas? Los teleteatros me dejaron, me dejaron una necesidad de, no sé por qué los cancelaron. Nosotros sí nos apegábamos a hacer teleteatro. Es, ese es el gran invento. Roberto decía que el siglo XX era el siglo de las pantallas. Así es. Yo soy reducto, producto de la televisión y a mucha honra. Y me encanta la televisión y seguiremos viendo pantallas, como ahora en la laptop, donde quieras, pero seguirán las pantallas. Y la televisión tiene cosas muy buenas, simplemente hay que escoger, saber escoger. Una de las mujeres más importantes de la historia del espectáculo mundial acaba de entrar a mi casa, a tu casa, al show de las telenovelas.